Bienvenidos a Sin Línea MX, soy Erika González. Recientemente, el gobierno nos dio a conocer que a pesar de la disminución drástica de la actividad económica durante la pandemia, el monto de impuestos pagados desde el 1 de enero hasta el 22 de mayo del 2020 fue 2.6% mayor a la que se recibió en el mismo periodo del 2019. Este incremento en la recaudación de los impuestos permitió que la Administración Pública cuente con 100 mil millones de pesos adicionales a los que había recibido el año pasado hasta esa misma fecha. Este es el resultado básicamente de dos factores. En primer lugar, el gobierno dejó de dar trato preferencial a las grandes empresas que adeudan impuestos atrasados y está comenzando a cobrarles. En segundo lugar, una buena cantidad de contribuyentes está pagando sus impuestos con la confianza de que ya no les van a robar. Sin embargo, en relación con muchas de las grandes empresas que se han comportado siempre como grandes evasores, la semana pasada salió a la luz una lista con las 37 corporaciones y grupos de empresas que adeudan cantidades enormes de impuestos atrasados. Entre todas ellas, esta relación revela que sus adeudos fiscales suman 209 mil millones de pesos. Esta cantidad es equivalente al triple de la que se invierte en ayuda para el campo en todo un año y es mayor a la que se destina para el programa de salud para todos a través del Insabi. También es equivalente a más del doble de lo que va a costar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Con ella podría pagarse el desarrollo de la refinería de Dos Bocas y además la readaptación de las otras seis refinerías existentes para que México tuviera autosuficiencia energética. Si estas grandes empresas deudoras ya hubieran pagado los impuestos atrasados que deben, se podría haber implementado un programa de créditos para otorgar, por ejemplo, un préstamo de 42 mil pesos a todas las empresas que existen en el país. O se podría haber apoyado a más de un millón de empresas con créditos de 200 mil pesos para cada una. Para no ir más lejos y tener una idea clara de lo que significa esta cantidad de dinero, se podría haber entregado préstamos de emergencia de 10 mil pesos cada uno a 21 millones de familias, es decir, al 95% de las familias mexicanas. En momentos como los que estamos viviendo, con una emergencia sanitaria de grandes proporciones que tiene a mucha gente saliendo a la calle a arriesgarse a un contagio por la necesidad de generar el dinero que necesita para comer, se esperaría que los dueños de las grandes empresas que no han cumplido con sus obligaciones en el pasado dieran un paso al frente y pagaron lo que deben a fin de que se pueda ayudar a quienes más lo necesitan. Sin embargo, parece que todos ellos están esperando a que les vayan a cobrar, e incluso algunos se encuentran haciendo grandes esfuerzos para entorpecer las acciones que lleva a cabo el gobierno, dañando al resto de los ciudadanos. Entre los grandes evasores que parecen estar decididos a perjudicarnos a todos, se encuentran empresas como Kimberly Clark, de Claudio X. González, que no solo debe 1.869 millones de impuestos atrasados, sino que a través de las organizaciones dirigidas por su junior, ha interpuesto cientos de amparos para retrasar las obras de infraestructura del gobierno y se dedica a la fabricación constante de noticias falsas para intentar desestabilizar al gobierno. También aparece allí Soriana, de la familia Martín Bringas, la empresa que participó en el fraude electoral del 2012 a favor de Peña Nieto, cambiando tarjetas de débito por votos. Que debe 7.508 millones de impuestos atrasados, con uno de sus dueños principales proponiendo públicamente un golpe de Estado contra el presidente. Otra más es TV Azteca de Salinas Pliego, quien debe 3.365 millones atrasados, que se suman a los 38.000 millones por los que el SAT lo tiene demandado en 7 juicios y que no se conforma con eso, sino que se ha empeñado en promover la desobediencia de las medidas implementadas por el gobierno, siendo directamente responsable de un número indefinido de contagios y de fallecimientos a causa de la epidemia. A reserva de que la sociedad decidirá cómo cobrarle estos agravios a tan distinguidos hombres de negocios, por fortuna para todos, como lo expresó la directora del SAT, ya no existe trato preferencial para las grandes empresas que adeudan impuestos. Y aunque tome algo de tiempo, va a pagar cada una lo que debe. Como dice el refrán, a cada cerdo le llega su San Martín. Muchas gracias.